El simposio de investigaciones de la Facultad de Salud ha sido el evento bandera que representa primero la gestión del conocimiento y segundo la divulgación de los procesos de investigación y de transferencia de conocimiento al interior de la Facultad de Salud. Este año el simposio de investigaciones ha querido unirse a la iniciativa desde el decanato y desde la vicedecanatura académica de impulsar un proceso de reforma curricular académica en todos sus programas y se ha elegido el tema central del simposio, la educación en salud desde la perspectiva de la autonomía, la calidad y los procesos éticos. Este mensaje es para todos los miembros de la comunidad académica de la Universidad del Valle, especialmente la Facultad de Salud, profesores, estudiantes y demás colaboradores. A participar y unirse en las actividades que realizaremos el 24, 25 y 26 de octubre de este año con el escenario del simposio de investigaciones de la Facultad de Salud. Este año es la edición número 19 y esperamos que, como en años anteriores, la participación sea masiva y el beneficio de toda la comunidad se refleje en el desarrollo de investigaciones y el proceso de transferencia de conocimiento en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!